Esta es tu acta de salida voluntaria. Fírmala y lárgate para siempre. Cuando yo llegué aquí, usted me hizo esa misma pregunta y yo le dije que yo no iba a firmar ningún papel. Y usted amablemente pareció entenderlo. Pero claro, nomás se apagaron las luces y salió el perro que es usted. Yo todo lo que quiero es limpiar mi país. Perdóname, señor, pero este también es mi país. Mis hijos crecieron aquí. He trabajado, he pagado mis impuestos, señor. Tengo derechos. Firma y lárgate. Mil gracias por visitarnos en YouTube. Si te suscribes aquí, no te perderás un solo episodio de Bajo el mismo cielo. También puedes visitarnos en telemundo.com donde encontrarás todos los episodios de la serie.